Me encanta estar en mi casa, gracias por invitarme, don, de corazón. Cuando comenzamos a hacer un tema, se llama Yo Soy de Aquí, dentro de mi cabeza existe la realidad que yo sé que tiene clara este señor y este señor que está aquí. Y es que lamentablemente en Puerto Rico nuestros seguidores tergiversaron lo que nosotros utilizábamos como un negocio. Hoy en día la juventud de Puerto Rico no tiene claro que la tolerancia es lo único que nos va a llevar a ser una mejor sociedad en el futuro. El orgullo detrás de esta canción es saber que aquí habremos más de tres caballeros dentro de este género, que tenemos claro que todo lo que somos, lo somos gracias a ustedes, que no queremos que se sigan haciendo daños, porque esta es nuestra isla, que solo queremos seguir haciendo música y cantando, que hoy en día por lo menos un grano de arena nos pusieron cuatro artistas de la música urbana. Y que hoy en día lo único que nos resta decir es que de verdad, de verdad, nosotros somos de aquí. VillaGenerys, BarrioGrero, la loma, papi, me llevo, oíte. Villa Palmera, estoy contigo, Carolina arriba, Bayamón arriba. Villa Palmera, está dulce, Villa Palmera, para un abrazo. Villahermosa. Villahermosa. Del barrio que me vio nacer, de la esquina que me vio crecer, Del calle como unos panes, fumando, guapada, soñando, tratando y llegué. De donde parre está otra ciudad, mi amor del cielo se escuchó mi canción, Bueno, lo que jamás podrás mirar es de todos mis amigos, ese suelo es lo que soy Yo soy de aquí mismo, orgulloso me siento, directo de ver a los reyes del movimiento Don Don Yandre, esto no es un invento, esto es algo que he cotizado, son más de 500.000 A mi público yo le doy las gracias, porque a pesar de la distancia nos siguen con ansias Don Don Yandre, el soporte y elegancia, el talento de la iglesia Porque soy de aquí, pa'lante voy a seguir, no voy a permitir que nadie me convertir, yo voy a tirar pa'lante Porque yo soy de aquí, yo fui a Puerto Rico, yo nací, represento la tierra donde yo crecí Acostumbrado a esta emporia, el sonido de Coquí, yo soy así, de las almas y yo soy Donde en esto comencé y con la calle me inspiré, primero de aquí me paré y luego caminé Poco a poco fui forrándome en plata, viajando el mundo más que una zapata Y yo no sé si tú me entiendes, pero así la cosa, con loco el avión por dentro y ya parezco un capitán Gracias a Dios le doy por escuchar mi coro, le pedí plata y me respondió Yo soy de aquí, del barrio que me vio nacer, de la esquina que me vio crecer Gracias a todos los que llegué para colgando de los tiempos de ayer, papi Nací pobre, pero un tesoro vive dentro de mi corazón y esa es la perla del Caribe Llena ropa y mironera cuando duerme en campo santo, entre con orgullo por la isla del infarto Bajo en los portrán, con todos los míos, entramos por el monte, salimos por el río Un icono mundial vacilando en los chinchorros, mujer de fuerte y firme como el morro Soy el hijo, el esclavo, el conquistador, el padre hermano, soy el hijo, el humildad, la libertad y el tirano Yo soy de aquí, del barrio que me vio nacer, de la esquina que me vio crecer De calle pongo los palas, fumando con palmas, soñando, cantando y llegué Lejos del barrio hasta otra ciudad, y en otro cielo se escuchó mi canción Pero lo que jamás podré olvidar es de dónde he salido ese cuerpo que soy Puerto Rico, aquí habemos cuatro señores, que tenemos lo que tenemos Gracias a que esta isla nos dio vida, gracias a que esta isla nos apoyó Gracias a que esta isla estuvo ahí para nosotros Puerto Rico, hoy en día, 500 años después, tiene cuatro caras que salieron del barrio Saludo a Carolina, Villa Kennedy, Villa Palmera, mi barrio en Las Monjas Payamón, a todos los caseríos de Puerto Rico, a la gente buena, ¿sabe por qué? Porque de este 100 por 35, lo único que hemos salido son diamantes Que vamos a brillar fuera del mundo, y que cuando brillamos, lo único que se refleja Es la mono estrellada, azul, blanco y rojo, yo soy aquí Por Higua de pura cepa, una cura ¡Yo soy aquí! ¡Cuánto rico! Yo soñé aquí Del barrio que me vio nacer De la esquina que me vio crecer Del calle junto a los panas, fumando, copando, soñando, cantando Y llegué Lejos del barrio estaba otra ciudad Y en otro cielo se escuchó mi canción Pero lo que jamás podré olvidar es de dónde salí Pues es yo eso que estoy Puerto Rico, te la debo, ¿oíste? Puerto Rico, muchas gracias Orgulloso de ser de esta hermosa isla, 100% Don Omar, muchas gracias por invitarme con tu hermoso público Yandera, Arcángel, Darillán, que les habla Puerto Rico, los amamos Y orgulloso de representarme con la estrellada en el mundo entero Igual que estos caballeros ¡Gracias, Pillar! ¡Puerto Rico se le quiere!